5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hey, 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 cantemos, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Hay un lugar, un lugar donde podemos ir, una tierra mágica, vamos juntos hacia allí. Sueño, sueño y hazlo realidad, si tú crees ya verás, que tu vida cambiará. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño realidad, la magia en ti estará. Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás, un castillo en las nubes y caballos que volando suben. La magia está en el aire, tú la puedes ver, pinta un círculo en el cielo, que este hechizo tenga vuelo. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño realidad, la magia en ti estará. Siempre hay un poco de magia, siempre hay un poco de magia, siempre hay un poco de magia en cada uno, la magia está en ti, un deseo así. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, haz tu sueño realidad, la magia en ti estará. Abra cadabra, abra cadabra, abra cadabra. Hola, soy Caro. Hola, soy Nile. Hola, soy Stefi. Hola, soy Doni. Hola, soy Javi. ¡Ya comienza Hi-Fi Fiesta! ¡Muy bien, muy bien! Espejito, espejito en la pared. Estoy mirándome en mi espejo mágico. El día de hoy me veo un poco distinta. ¡Claro, es un espejo mágico! Y me pregunto si eran los mismos movimientos que yo. ¡Es un espejo mágico divertido! Es mágico el espejo que cuelga en la pared. Un reflejo me mira y hace así. No se parece nada a mí. Si me muevo, se mueve él. Y me imita sin parar. Es mi amigo el espejo. ¡Qué bueno es! Lo que hago lo hace igual. Hola. Estoy creando un mundo mágico dentro de esta caja. Es el Bosque Encantado. Árboles con muchas hojas. Lianas movedizas. Un pequeño lago tan cristalino como un espejo. Debe ser increíble poder caminar por este bosque encantado. ¿Y si lo deseo? Y cierro los ojos. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Mi deseo se hizo realidad! Bienvenido al mundo mágico. Aquí podrás encontrar todo tipo de cosas maravillosas. Un árbol que habla, un pájaro bailarín e incluso un mágico unicornio plateado. Un momento. ¿Un mágico unicornio plateado? Yo quiero conocerlo. ¿Dónde lo encuentro? Busca al pájaro bailarín. Él podrá ayudarte. Ok, muchas gracias. Un gusto conocerte, árbol que habla. Pajarito... Pajarito... Ahí está el pájaro bailarín. Ven al bosque encantado. Un lugar sin igual. Descubramos juntos. Este hermoso lugar. Todo lleno de magia, sorpresas y más. No existe nada mejor. Ven y lo verás. Hola pájaro bailarín. ¿Tú me podrías decir dónde puedo encontrar al gran unicornio plateado? Ven conmigo a un lago de los deseos. Tal vez te puede ayudar. Este es el lago de los deseos. Adiós. Chao. Gracias. Guau. Deseo poder ver al gran y mágico unicornio plateado. ¡El unicornio plateado! ¡El unicornio plateado! ¡Hola, unicornio! Guau. Ver al unicornio plateado es la cosa más mágica que me ha pasado en toda mi vida. Guau. Ya estoy de vuelta. ¡Ey! Un pequeño unicornio. Tú no estabas aquí antes, amigo. Me encantan los animales y estar junto a ellos. Son seres muy especiales para mí. Pero de todos, el caballo es mi favorito. Él es Manu. ¿Cómo estás hoy, amigo? Manu es mi gran compañero de aventuras. Es muy importante cuidar de los caballos. Parece que Manu está con hambre. Los caballos son asustadizos. Por eso debes acercarte hacia ellos con tranquilidad sin hacer movimientos brutos. Te recomiendo que le pongas una mano en su cuello o en la espalda y la otra se la ofrezcas para que te huela para que sepa exactamente dónde estás tú. Vamos a ver un paseo. Vamos a ver un paseo. Estuvo divertido, ¿verdad? Te volvemos a contar muy pronto en Hi-Fi Fiesta. Hola, soy Donnie, el insecto del ritmo. Y a mí me encanta cantar. Estoy buscando músicos que toquen conmigo en la fiesta de las hadas de esta noche. ¿Escuchan eso? Suena como música de hadas. De eso estoy seguro. Hola, hada de las flores. Esas campanillas de hadas floreadas suenan de lo mejor. Me alegro que te guste. Soy Donnie, el insecto del ritmo. Y me pregunto si quieres tocar en mi banda para la gran fiesta de las hadas. ¿Una banda? Bien. A mí me encanta tocar las campanillas de hadas floreadas. Si quisieras ayudar una banda a deformar. El giras por doquier y tocando sin parar. Músicos mágicos ven allá. Y hagamos juntos un gran musical. Eso sonó estupendo. Bien, si te gustó, entonces podríamos llamar a mi amiga el Hada Rockera. ¿El Hada Rockera? Hada Rockera porque vive en una roca, ¿no? No. Es Hada Rockera porque es un excelente guitarrista de rock. Me encantaría conocerla. Bien, vayamos a buscarla entonces. ¡Ven! ¿Qué es eso? ¡Eso es música de rock! ¡Es asombroso! ¡Es tan fuerte! ¡No es como la música de las hadas al que estoy acostumbrado! ¡Soy un Hada Rockera! ¡Y ese es el rock de las hadas! ¡Mile, el Hada Rockera! El es Donnie, el insecto del ritmo. ¿Quiere hacer una banda para la fiesta de las hadas? ¿Una banda? ¡Genial! Me encantaría tocar una banda. ¡Sí! ¡Y podemos tocar el rock de las hadas! ¡Excelente! Toca la batería, Donnie, el insecto del ritmo. Y tú, Adycefi, agite esas campanillas de hadas floreadas. ¡Que venga el Rocker Rock! Si quisiera ayudar, una banda de por más. En giras por los vientos, canto sin parar. Músicos mágicos, ven allá. Y hagamos juntos un gran musical. ¡Muy bien! Ahora estamos listos para la gran fiesta de las hadas. ¡Que lo querrán! Cuando eres una sirena, salpicas, salpicas y cantas. Hermoso y refrescante es, cantar entre burbujas. Ningún problema has de tener, si quieres intentarlo. Pretende que nadando vas, mueve el cuerpo y ya verás. Pronto estarás cantando entre burbujas mágicas. ¡Stefi! ¿Qué haces? ¿Estás fabricando algo? ¡Así es! Estoy preparando una mezcla muy especial para hacer burbujas. Y estas son mágicas. ¡Son hermosas! ¡Ah! ¿Y flota tan alto? ¡Wow! ¡Stefi! Sería grandioso que pudiéramos flotar alto, alto, para ver esas flores que están allá arriba. ¡Pórporas! ¡Asombroso! ¡Aquí estamos flotando! ¡Wow! Ahora entiendo lo de burbuja mágica, Stefi. ¡Mira! Allá hay una de las flores que queríamos ver. ¡Es hermosa! Fina, creo que eso es una nifa de los árboles. ¡Ah! ¿Una qué? Una ninfa de los árboles. ¡Sí! ¡Eso es! ¿Pero cómo hacemos para saludarla? Porque no creo que escuche del otro lado de la burbuja. ¡Ah! No lo sé. Tal vez si usó mis manos para decirle hola. ¡Hola, ninfa de los árboles! ¡Hola! ¡Ah! ¿Y ahora qué está diciendo? Creo que nos está diciendo que es allí donde ella vive. ¡Ay! ¿Y cómo podemos decirle que su casita es hermosa? Tal vez si usó los brazos así para indicar una casa y así para indicar que es hermosa y cálida. ¡Ah! Creo que nos está ofreciendo algo. ¡Oh! ¡Ceresas de los ninfas de los árboles! ¡Ay! ¡Se ven exquisitas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias, ninfa de los árboles! ¡Gracias! ¡Estas cerezas de las ninfas de los árboles se ven deliciosas! ¡Hola, hola! ¡Un gusto conocerte! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno verte! ¡Me hace feliz! ¡Saludar desde aquí! ¡Aunque no me escuches me hace tan feliz! ¡Hola, hola! Fina, hablar con las manos y gestos fue increíble. ¡Sí! Y esa ninfa de los árboles fue tan amable con nosotras. Incluso aunque solo haya sido producto de nuestra imaginación. ¡Ah! ¿Stefi? ¿Que solo producto de nuestra imaginación? ¡No! ¿Y de dónde salieron esas cerezas entonces? Fina, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. ¡Mam! ¡Mam! En este hermoso día, he decidido ir de excursión por las montañas nevadas. En estas grandes montañas habita una criatura misteriosa. ¡El tenebroso hombre de las nieves! ¡Ah! Uno, dos, tres cumbres altas. Y uno, dos, tres cumbres bajas. Me pregunto en cuál de ellas vivirá y si será amistoso. Voy a averiguarlo. Mi termómetro muestra veinte grados. Agradable y cálido. Es un día especial para ir a caminar. Yorolejiti, 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 yorolejiti. Escalando montañas y por la nieve andar. Yorolejiti, 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 yorolejiti. ¡Ah! ¿Escucharon ese canto? Parecía venir de la siguiente montaña. Yorolejiti, 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 yorolejiti. ¡Ahí está de nuevo! ¡Ay, suena amigable! Escalaré más alto y veré si encuentre el tenebroso hombre de las nieves. Hace un poco más de frío aquí. ¡Diez grados! Frío. La temperatura ha bajado. Necesitaré mi abrigo. Usar muchas capas de ropa es bueno para mantenerse abrigado. Yorolejiti, yorolejiti, yorolejiti. Yorolejiti, yorolejiti. Suena como si el tenebroso hombre de las nieves estuviera aún más arriba. Arriba en esta cumbre tan alta. ¡Voy en camino! Subiré. Es un día especial para ir a caminar. Yorolejiti, 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 yorolejiti. Escalando montañas y por la nieve andar. Yorolejiti, 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 yorolejiti. Yorolejiti, yorolejiti. Yorolejiti, yorolejiti. Yorolejiti, yorolejiti. Oh, juraría que el tenebroso hombre de las nieves estaba aquí. Y por su canto parecía tan amigable. ¡Uf! Hace aún más frío acá. ¡Ah! ¡Cero grados! ¡Helado! Necesitaré mi chaqueta para estar mejor abrigada. Yorolejiti, yorolejiti. Oigan, este canto vino desde abajo de la montaña. ¿Cómo llegó el tenebroso hombre de las nieves allá? ¡Ah! ¡Miren esto! Un par de esquís. Y tiene una nota. Para miles. ¡Genial! ¿Lo ven? Después de todo, el tenebroso hombre de las nieves no tiene nada de tenebroso. ¡Oh! ¡Yorolejiti, yorolejiti! ¡Gracias! ¡Yorolejiti, yorolejiti, 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 yorolejiti. Cuando llega tu cumpleaños, es un momento muy especial, ¿verdad? Una vez, la pequeña Steffi pasó el cumpleaños más mágico y encantador de su vida. ¡Chispita! ¡Chispita! ¿Estás ahí? ¡Por aquí, Steffi! ¡Ay, Chispita! ¡Qué lindo encontrarte! Hoy es un día muy especial. ¡Es mi cumpleaños! ¡Lo sé! ¡Y tengo una sorpresa para ti! ¡Tierra encantada! ¡Allá vamos! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Steffi! ¡Muchas gracias! Un día especial para disfrutar y para compartir. El día llegó para transformar tus sueños realidad. En la tierra de las hadas estaban esperando muy ansiosos a la pequeña Steffi. Tenían preparado un día muy especial. Por ser tu cumpleaños, te haremos hada por un día. ¡Puedo creerlo! Y es muy importante que las hadas tengan varitas mágicas. Así que hice una especial solamente para ti. ¡Ay! ¡Es hermosa, Gus! ¡Ten cuidado, Steffi! ¡No me vayas a convertir en un sapo! Un hada también necesita un traje fantástico. Y yo creo que tengo uno justo para ti, Steffi. ¡Es hermoso, Chispito! ¡Muchas gracias! Perfecto para Steffi, el hada del arco iris. Sí, Steffi. Yo me esforcé mucho para hacer tu regalo de cumpleaños. Incluso tuve que tomar oro del final del arco iris para terminarlo. ¡Mira, Steffi! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Y cuando la pequeña Steffi creyó que su felicidad estaba completa, aún faltaba lo mejor. Un hada también tiene que poder volar. ¡No lo puedo creer! ¡Tengo mis propias alas! Y ahora que tienes tus alas, ¡vamos a volar, Steffi! ¡Estoy volando! ¡Funciona! ¡Pero podré llegar hasta el final del arco iris! ¡Claro que sí, Steffi! ¡Ay, no, Steffi! ¡No de tantas vueltas porque me mareo! ¡No lo haré! ¡Ay, amigos, esto es increíble! Volaron y volaron toda la tarde. Y finalmente aterrizaron dentro del círculo mágico encantado. ¡Es Goldie, la libélula mágica! ¡Vino a traer dulces encantados de cumpleaños! ¡Adiós, Goldie! ¡Ay, está demasiado maravilloso! ¡Muchas gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños, Steffi! Un día especial para disfrutar y para compartir. El día llegó para transformar tus sueños en realidad. Hoy fue un día mágico, así como todos los cumpleaños. Y hablando de magia, yo también quiero celebrar con mis amigos con una mágica canción. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!